¿Cómo están todos? Bienvenidos a este video y los dejo a continuación con esta información que les va a gustar. Bye. Día Internacional de los Voluntarios, 5 de Diciembre. Antecedentes. ¿Por qué un día dedicado al voluntariado? El 17 de Diciembre de 1985, la Asamblea General invitó a los gobiernos a celebrar todos los años el 5 de Diciembre, el Día Internacional de los Voluntarios, y los exhortó a adoptar medidas para que cobraran mayor conciencia de la importante contribución de los voluntarios. Estimulando así a más personas en todas las condiciones sociales a ofrecer sus servicios, tanto dentro de su propio país como en el extranjero. El Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas celebra el 5 de Diciembre no solo para resaltar la labor del voluntariado en todas sus facetas, sino también para rendir un homenaje especial a todos los voluntarios que trabajan para conseguir los nuevos objetivos mundiales. Bueno, espero que te haya gustado este video. Espero que te suscribas, me ayudes a compartirlo, darle like, y esperes más videos así para aprender todos juntos. Bye.